Llego a mi casa y encuentro a mi esposa Con ese compañerito Qué bonito compañero que tengo de la Sijín ¿Cierto? Qué bonito compañero Gracias A su esposa Gracias Gracias Qué bonito El que mucho habla O puede Miren, está de verdad la moto en la casa ¿Tiene algo que decir, Saran? ¿Sí? ¿Tiene algo que decir? Gracias, Saran Gracias ¿Usted qué espera, paisano? ¿Qué espera? ¿Que yo me vaya a ver? ¿Usted quede acá con ella o qué? Arranque, mijo, arranque acá Arranque, mijo Arranque desde que yo iba acá A ver Arranque Arranque, paisano Arranque acá ¿Sabes qué? ¿Tiene que entrar a la derecha de la quiera de mi casa? Listo, pas Ágale, mijo Arranque Arranque